La Sociedad Española de Radiodifusión presenta, SER, activa la radio, podcast, siempre. El Juego de los Detectives. ¡Junior! Pues aquí estamos otra vez en el Juego de los Detectives Junior y hoy tenemos a tres detectives que nos escuchan desde dónde. Hola, Marc. Desde Santa Pola. Desde Santa Pola. Julia, ¿y tú? ¿Dónde estás? Desde Santa Pola, igual. También. ¿Y María? Desde Santa Pola. Vale, porque además hoy se da un caso bastante especial y es que los tres están en Santa Pola, pero es que además los tres están en la misma casa. Vale, ¿por qué? Contadme qué relación tenéis entre vosotros. Porque Marc y yo somos hermanos. Eso es. Y María es mi prima. Y María es vuestra prima, vale. Además, también pasa una cosa. Mira, la historia que tenemos hoy se titula El Día del Estreno y esta historia la ha mandado otra detective junior que se llama Sofía y que tiene siete años. Otra niña como vosotros, además una niña de siete años como tú, ¿no, Julia? Sí. El Día del Estreno. Sofía, que tiene 16 años, quiere invitar un día a su hermana Elsa, de ocho, al cine, porque estrenan su película preferida. Las dos llegan muy decididas, muy felices, a la cola para sacar las entradas y después de estar un buen rato esperando, les llega su turno. Elsa y Sofía están entusiasmadas. Entonces, Sofía llega a su turno, se acerca al mostrador y pide dos entradas para el estreno de la película. ¿Qué pasa? Que cuando se echa la mano al bolsillo de la cazadora, se da cuenta de que no van a poder ver la peli en esta ocasión. Y ahora tenemos que saber, chicos, qué es lo que ha pasado. ¿Qué le ha pasado a Sofía, que estaba tan contenta de llevar a su hermana al cine y no ha podido ser? Marc, yo creo que se les ha quedado el dinero y no pueden comprar la entrada sin dinero, ¿no? No se les ha quedado el dinero, Marc. María, yo creo que se les han agotado las entradas. Esto pasa mucho hoy en día, ¿verdad? Como la gente es tan pesada que lo saca todo antes de que sean las cosas, con tanta anticipación a veces nos quedamos sin entradas. Pero no. Julia, porque se han equivocado de hora o de día. No. Puede que se haya acordado de que sus padres le han dicho que esa peli no la pueden ver. Ah, y se trata de un caso de censura por parte de los padres, ¿eh? No, no ese es el caso. Marc. Yo creo que se ha mirado el bolsillo y se le han caído las entradas y no las han podido ver porque no las encontraban. O sea, que las ha podido comprar, pero las ha perdido y luego ya no podían ir. Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh, María? No, pero hay algo de lo que has dicho, de la frase entera que has dicho, hay una palabra que está en la solución de la historia. Ya sabéis que todas las preguntas que hagáis yo las puedo contestar con un sí, con un no o con un carece de importancia y que a veces, y esto se lo decimos mucho a los detectives mayores también, a veces es mucho más importante un no que un sí. Puede ser que en el bolsillo también haya metido una chucha o algo, se ha mezclado con las entradas y se ha quedado pegajoso y no se ve nada. Lo cuentas muy seguro. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues, con las entradas no, pero con otras cosas me parece que sí. Pues mira, no, pero te voy a decir lo mismo que a María. Hay una palabra, que además es la misma que ha dicho María, que habéis dicho los dos que está en la solución del caso. Mamá, es que llegó esa rueda. ¿Quién está susurrando? Yo, Julia. Compártelo en alto, Julia. Es que esto ha sido cosa de mi madre. Bueno, no pasa nada. Vale, vale tener algún apuntador. Que si se le ha hecho un agujero. No se le ha hecho un agujero. Julia, que se le han caído. Se le han caído las entradas del bolsillo. Sí, que se han perdido. No se han perdido las entradas. María. María, venga, pregunta y luego os la vuelvo a leer por si se os ha escapado algo en la historia. Vale, venga, pregunta María. Que la palabra que estaba encaminada con el caso es bolsillo. Sí, la palabra mágica de hoy que habéis dicho tanto Mark, tu primo como tú, es bolsillo, sí. Os la vuelvo a leer, ¿vale? María, que tiene 16 años, quiere invitar un día a su hermana Elsa, de 8, al cine porque estrenan su película preferida. Ambas llegan muy decididas, felices, a la cola para sacar las entradas y después de estar un buen rato esperando les llega su turno. Elsa y Sofía están entusiasmadas. Sofía se acerca al mostrador de la taquilla y pide dos entradas para el estreno de la película. Pero cuando se echa la mano al bolsillo de su cazadora, se da cuenta de que no van a poder ver la película en esta ocasión. Es bolsillo la palabra, eso ya lo habéis adivinado. Mark, no tenían suficiente dinero. No es exacto, Mark. Julia, ¿por qué en ese momento no tenían dinero? No. ¿Tienen que ver las edades? No, carece de importancia la edad. Eh, ¿por qué se ha suspendido la película? No, no se ha suspendido la peli. Las tenía, se ha mirado en un bolsillo, pero a lo mejor las tenía en el otro bolsillo. No, no estaban las entradas en el bolsillo. De eso acordaos, no lo digo yo, no os estoy dando una pista, es que lo dice la historia que ha escrito Sofía, porque dice que estaban en la cola esperando para comprar las entradas, o sea que las entradas no las llevaban ellas encima. Puede ser que tuviesen dinero, pero que fuera dinero de otro país. El dinero es de este país, podrían pagar, o sea que te tengo que contestar que no, pero Mark, es que estamos ahí, ¿eh? ¿Quién estaba susurrando mucho por ahí? ¿Qué tenía una idea? Mi madre. Ah, tu madre. Vale. Mamá, cállate. No, no, deja a mamá que hable, hombre, no pasa nada, siempre hay algún apuntador. No, no es mi madre, es María. Ah, es María. Porque se lo gastaron todo en las palomitas y en las tuches y ya no les quedaba dinero para comprar las entradas. Mira, me encantaría decirte que sí, que esa fuera la solución de la historia, porque sería lo más verosímil que hay con lo caras que están las palomitas en el cine. Pero no es eso. Pues a lo mejor, estaban sudando de lo emocionadas que estaban y se moja la entrada. ¿La entrada o el dinero? El dinero. El dinero, vale. A lo mejor estaban sudando porque estaban muy emocionadas, que cuando uno se pone nervioso suda mucho. Perfecto, hasta ahí perfecto, Marc. Lo único, no es eso lo que nos plantea Sofía. Pero hay otra parte que dice que si están sudando, por tanto, lo que llevan en el bolsillo está mojado, ¿no? No está mojado de sudor. A lo mejor se les ha caído el agua y el dinero está mojado. Vale, el dinero está mojado, no se les ha caído agua. Pues que a lo mejor estaba lloviendo y se les ha mojado el dinero y no han podido comprar las entradas. No ha llovido. Julia. Venga, Julia. ¿El dinero está bien? No, el dinero no está bien. Muy buena pregunta. No está bien el dinero. María, Marc. Venga. Puede que hayan ido al baño y cuando estaban haciendo pis se les ha mojado el dinero. Ay, no se les ha mojado con pis. ¿Ha sido un perro o algo? ¿O algo que la han chupado? No hay mascotas en esta historia. Puede ser que en su casa, cuando se ha puesto la chaqueta, haya ido al baño y entonces cuando se ha lavado las manos se ha mojado. No, pero os voy a dar una pista, ¿vale? Hemos dicho que el dinero está como estropeado, por tanto no vale para pagar, ¿vale? Hemos dicho que el dinero está mojado. Voy a deciros que sería más correcto decir que está húmedo. Marc. Marc. Puede ser que el dinero estaba ahí desde hace días, han metido la sudadera o lo que sea a la lavadora, lo han sacado y no se notaba, pero el dinero estaba muy mojado. Marc, acabas de adivinar la historia. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Qué bien lo habéis hecho, ¿eh? La solución es, a pesar de tener el dinero suficiente en billetes, porque no tenía monedas para poder pagar las entradas, esos billetes no son válidos porque se olvidó sacarlos del bolsillo de la cazadora cuando su madre se la pidió para lavarla el día anterior y, por lo tanto, el dinero se lavó junto con la cazadora, haciendo que se rompieran muchos trozos y quedando inservible. Y, además, ni Sofía ni su hermana Elsa tenían ningún otro método de pago, vamos, que no llevaban tarjeta ni nada, así que no pudieron ir al cine. Ahí está, para que quede constancia de la solución también, ¿vale? Oye, dime, dime, ¿quién me habla? Julia, ¿puedo contar cómo lo vimos? Claro, claro, por favor, Julia, cuéntamelo. Nosotros estábamos de viaje y mi madre se fue a comprar y mi padre, para no aburrirnos, nos puso eso. Anda, o sea... Y escuchamos el del payaso Pipo. No me digas. O sea, que os lo puso para entreteneros y consiguió que nos aburrierais. Sí. Pues la verdad es que sí. Sí. Y después le pedisteis vosotros más. Claro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.